Son rayas en tu coño, quererte hace daño Tú la puta del mes, yo el rapper del año Yo soy del extra radio, mami yo voy go hat Si te cojo el coño yo, te lo hago temblor Te dejo como un flan, tu novio ya es mi fan Volando con Tom King, por la capital Tú que hablas un normal, tú que hablas un normal El Frevis lo habla like, chiqui pam, pam, pam Pre-pre-sol, pre-sol yo, no lo estuviste tú Escucha el corazón, yo te apago la luz Me gusta el tecno, el MD, las puta es mi cruz Yo tengo mucho swag, mi droga está en el club Atrapado en mi mente, vuelo como Red Bull Fumo weed, meto speed, me cargo la full Freddy roll la free, free, puta ya salí Estoy follando a los raperos como en Vis-a-Vis Mi condena real, hace frío allí Vi la luz y el túnel, puta, pero ya salí Es Coruña mi ciudad, me la bebo con Brugal Tú, puta pa' la esquina, hater, tú pa'l hospital No fuera de lo normal, yo soy un animal Nací pa' cantar, yo no soy un criminal Fuman la plata, esta mierda mata WTF, es la vida con el lata Lo planto en casa, fumo la sativa Yo estoy cocinando, Heisenberg en la cocina Tú, 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 culo botando, tú eres mi latina Esto se vende solo como las chocolatinas Están hablando mierda, solo hablan de mi vida Están haciendo el tonto, vendiendo ciclofarina Lloro por la rabia, puto mi calvario Cavando mi foso, esta mierda me está matando El demonio y la muerte, me están llamando Por eso yo me preparo para matar a tu bando Me gusta la guerra, puta, a mí llámame Rambo Sonrisas y lágrimas, rimas de contrabando Solo hablan de mí y de mi vida y yo las estoy quemando Fumando whiz para soñar despierto En tu cama, puta, estoy dándote un concierto En petadas de farlopa, tu coño en el aeropuerto Tú, dope Yo soy la verdadera voz de la calle ¿Tú qué estás hablando de mí? WTF ¡Gracias! 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 ¡Gracias!